Más imágenes exclusivas del incendio de anoche en Bayamo, provincia de Granma, ante las acciones del pueblo cubano, el régimen hace silencio absoluto para que no se corra la voz por el país. Oye, se puso fuego, se puso fuego. Agua, otro camión, pero bueno, ese incendio está grande. Ahí, 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 papá. No, ya, eso nada más es un agüito y ya. No, lo más lindo es que ahora ponen una patria todos los días aquí por una semana. ¿Tú lo entiendes? Esto es el vuelto ahora mismo. Después dicen que no hay agua. Después dicen que no hay agua. No hay agua. No, lo más lindo es que ahora ponen una patria. Mira la gente. Oye, papá, hay bastante gente. Se regó la bola rápido. ¿Qué fue que sucedió? Pero la verdad es que es allá. No, lo que sale con una manguera y todo eso. No, lo que sale con una manguera, eso ya se prende más todavía. No, lo que sale con una manguera. No, lo que sale con una manguera. Eso no iba a saber. Eso, eso no iba a saber. Lo que sale con una manguera, otro patria. Otro patria. No, gracias. Se refuerzan a la guardia. Sí, sí. Sí, sí. 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 Ahí, ahí. Un palo con un antor, así que el palo se estaba volado con alguien, lo tiraron, ¿verdad? Eso de lo que nos va a traer a los grandes, así que la vela de un palo se rodó. ¡Qué capas, privado!